¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Seguimos en Juyo Legado. De vuelta y vamos a ir con el siguiente... con el siguiente runo de Juyo GX. Y ahora vas a cachar contra el cliente no es que pelear como siempre. Bueno, aquí vas. Campo de gritos. El segundo viene de la sombra. Kamula derrotó al Dr. Klauro y Sai, obteniendo ambos llaves espirituales y arrabó sus almas en muñecas. Ahora le tocaba a Jaden a poner fin a su locura. Muy bien, Kamula. Estoy aquí con las almas de mis amigos y yo no me voy hasta que los consiga. La verdad, querido, nunca debes seguir de aquí. Ninguno de ustedes saldrá. Kamula, prepara tu juego lo mejor que tengas porque cuando alguien madone con mis amigos y comete sus almas en muñecas, me pone de mal humor. Déjame decirte algo. A mí no me importa. Hola, Julián. Tal vez esto cambiara tu mente. O ese fue un... ¿Cómo se llama? Una lectura breve de labros. Así de, pues. Ya, vamos a empezar el bolo. Bueno, por fin, ganamos. Pruébalo a jugar. Y vamos a ver nuestras manos con cables. Ya, a ver qué nos toca. Fuerza espejo, bueno. Vamos a revertirme lo que es así. Tengo tres, tenemos tres, bueno. Ya, ya hacía esta carta. Cuando todo ha empezado, toca uno más morgón. Oh, buena. Buena, buena, buena. No todo debe haber puesto un modo de defensa. Ya no pude, ya, puta vez. Vamos a dejar fuerza espejo para después. Uh, ya empezamos con carta. Uh, 1500. Ah, 1500. Adiósito. Muy bien, empezamos muy bien, cables. Tum, 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 tum. Vamos a dejar fuerza espejo para después. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Atácalo, que no te vence a sus puntos de vida. Y tú también, el bolivar mental. Atácala. Buena, cables. Termina nuestro turno. Vamos a callar, que hace la mina ahora. Una parte de abajo, no puede ser Con eso no va a terminar el segundo Ok No vamos a colocar este mundo todavía ¿Por qué? ¿Por qué esa parte de abajo? No sé, no sé qué será Buena, buena, buena A sus puntos seguidas de esta mente Y a sus puntos seguidas Ahora le quedan dos mil no más Vamos a ir siguiendo así Este duelo seguirá, será terminado en el siguiente turno Es más, creo que no necesitaré estar ahí Bueno, quién sabe, quizás sí Oh, voy a estar después Y ya, despídete de tu monstruo Y ahora, héroes elementales sacan con sus puntos seguidas Atáquelas directamente Y adiósito Ayúdete Jaden derrotó a Camula liberando las almas de Shane y Dr. Claudio de las muñecas Eso es juego Por fin, la pesadilla finalmente ha terminado Está por lo menos, Camula fue solo la segunda de los jinetes de las sombras Y eso significa que más están en camino Sí, pero si son tan fáciles como esta Va a ser muy fácil, cabras Buster Pack Carta emblema y ya Bermgorto y ayayayayay O igual serían poderosas las cartas que tenía esta milla ¿No es cierto, Nauros? Pero bueno Y vamos, cabrón Contra a contra Distracciones de duelo Con dos puertas de los espíritus ya abiertas Se ve, pero estoy aquí por mi amigo Él ya ha perdido tu duelo De duelo Y no hay duelo Yo nunca me he hecho para atrás Ante un desafío Lo haré para Bastion Tú sabes las reglas Si pierdes este duelo Pierdes tu llave espiritual Y el estado solitario Lo que significa esto Es que te mueves aquí A este lado del campo de batalla Conmigo Y serás mi marido ¿Qué? ¿Serás mi marido para siempre? ¿Qué? ¿Por qué? Espero que Jiden sepa lo que está haciendo Claro que sí Cuando termine Bastion Sabrá que no tiene que estar apasionadamente Enamorado ¿Pairado? ¿Qué te parece? Empezamos esto, eh Ya, vamos con la historia del TET Rollo de esperanza Selecciona monstruo de ruido Entonces se mantendría Llega la topea Luego baraja tuya Ok Ya, vamos a elegir Nos tocó piedra Vamos a elegir papel Buena cabrón Hasta el fin de la quinta vez Primero jugar Y vamos a rechar Que mano nos toca Yo, 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 yo Quiero más fin Ya cabrón Carta de arcilla Solo puedes activar esta carta Cuando uno debe Elemental de Climbane En tu campo Pueden seleccionar como objetivo De un ataque Tengo una carta de Valvista Lo que estoy Y el monstruo Atraende Oh, bueno Hasta acá Vamos a ampliar Los chistes En tu fondo de negro Buena, buena, buena Y justo lo tengo Cabrón Interesante Ya, entonces la colocamos Boca abajo Oh, tenemos la fusión Pero bueno Después la vamos a jugar Para el siguiente turno Ya cabrón Eso sería mi turno Por ahora Así que Es el turno De Tania Que quiere que yo sea Su marido Y 1660 Ok Si, vamos a activar La cartita Despídete Tania De tu monstruo Excelente ¿Qué? ¿Por qué? Yo no quería hacer eso Puta, no leí Leí mal Leí mal Ya, no importa Oh, bueno Excelente Despídete Tania Buena cabrón Fusionense Estos elementales Y ataquen las artes Con esos puntos de vida Después que no tenga Ninguna carta Boca a ojo Si no Va a ser un problema Muy, muy grave Para mí O sea Que no la activen Mejor dicho Ya Ataquen los minerales Excelente cabrón Vamos muy bien A esta hora Vamos Tania Vamos Tania Yo pensé que era mejor Le ganó a Bastion Baurisade Está siendo fácil Conmigo Para así Eh, ya Mejor me callo Mmm Tum, tum, tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Profeta, otra más buena Eh, ya Vamos a atacar Con miedo elemental A su carta Oca abajo Su monstruo Y con este Excelente Gracias Esa carta ¿Qué? Ah, bueno No importa Porque Tiene que sacrificar Dos motos Para poder usarla Así que no importa Y cuando llegue Este momento Nosotros ya La vamos a destruir Oh, interesante Esa carta Igual Oca Tum 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 ¿Qué garajo Va a ser? ¿Qué garajo? No puede ser ¿Qué? Ah, bueno Bueno, igual Despídete, Tania Es tu hora Llegó tu hora Espera, espera, espera Espera Y ya Despídete, Tania Adiosito Y ya Ahora Si ganamos Supongo Esos juegos Déjame saber Si algún día Quieres una revancha No vas a ver revancha Mi única jugueta Era la sombra Para encontrar un dolista Que sería digno De ser mi marido Pero he descubierto Que no soy digna Para estar con alguien Fuerte como tú Adiós, Bastión Bueno, entonces Supongo Eso es todo Wow, Bastión Tú sí que sabes Cómo elegirlas No te preocupes, amigo Hay un montón de peces En el mar Y ya Nuevo dolista Buena Ya, cabros Espero que le haya gustado Este dolo Yo creo que voy corto Igual que Como todos nosotros Pero no se preocupen No se preocupen Ya que quizás Oh, de nuevo está Una razón para ganar Se parece a ese No es cierto El dolista de la sombra Uh, se va Este dolo Va a ser interesante Ya, cabros Nos estaremos viendo El siguiente Adiós